Estaba feliz y orgulloso. Jalet Jure Villalobos, de 20 años, ingresó voluntario a hacer el servicio militar el pasado mes de mayo. Y a poco andar, ya destacaba por su entrega. Todo unido, los hijos, los primos, los amigos, las hermanas, las tías. Todos estamos unidos en este momento. Sus amistades también. Hay cadenas de oración en estos momentos. El inexplicable accidente ocurrido en Puerto Aldea, Caloondo, en su familia. Estaba en campaña junto a otros soldados conscriptos. Iban marchando de madrugada a cumplir una misión, cuando un enorme estruendo lo cambió todo. Y ellos iban caminando desplegados en el terreno, y uno de ellos habría pisado este artefacto que se está investigando qué es lo que es, que habría estado en el terreno enterrado, en realidad. Había un elemento llamado uxo, que son elementos sin detonar, y que se encuentran abandonados en estos precios de instrucción. Justo delante de él iba el soldado Carlos Quirós, de 19 años, quien pisó algo extraño en la tierra y se produjo la explosión, que con su onda expansiva dio de lleno en el rostro de Jaled. Las esquirlas entraron por su ojo derecho, penetrando su cabeza. Tuvo que intervenirlo quirúrgicamente para salvar su vida. Más que una operación, hicieron una limpieza quirúrgica. Y está estable, y le pusieron un catetito en la cabeza para controlarle la presión de la cabeza. Las próximas horas serán claves en su recuperación. De evolucionar positivamente, el ejército espera trasladarlo en avión a ambulancia hasta el Hospital Militar de Santiago. Con la finalidad de agotar todos los recursos habidos, institucionales o extra-institucionales para la pronta recuperación de nuestro camarada, un soldado con Cristo Llure. Ya la Fiscalía Naval inició las primeras diligencias junto a la TDI para establecer lo sucedido y aclarar de dónde proviene el explosivo abandonado que ocasionó esta tragedia.